Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad. Tuvimos o padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera. Forzando el resultado y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes. Creo que a nivel colectivo hicimos un muy buen partido. Lo controlamos, como dije antes, con 11 contra 11 durante 40 minutos en el primer tiempo. Los últimos 5 de ese primer tiempo, antes del gol de ellos, después del gol. Sí carecimos de precisión para poder convertir algunos de los tantos desbordes que hicimos tanto por derecha como por izquierda. Y creo que el rendimiento colectivo que se da y que es para mi gusto bueno, está confirmado por rendimientos y puntos altos a nivel individual. Bueno, a ver, no tengo precisión, Fernando, de la lesión de Jorge. Sí le quedó trabada la rodilla en el campo en los primeros minutos. No tengo precisión del grado de gravedad de la lesión. En el caso de Andrés, sí, también coincido en el hecho de... Se notó rápidamente que era una jugada... Yo no la veo de ningún punto de vista desleal. Creo que el jugador traba la pelota y la continuidad de la pierna lo hace golpear a Andrés y le podía haber sido ocasionada una lesión importante, cosa que no sucedió. Andrés está bien y fue cambiado por cuestiones de la necesidad del partido a partir de que empezamos a perder el partido 1 a 0. No, en realidad, lo dije en la conferencia de prensa pre-partido, encontré al grupo en otra sintonía con la frescura de un año que empieza, con futbolistas que hicieron, que descansaron, que hicieron una buena pretemporada, europeos que empezaban a tener minutos y la verdad es que había visto una semana muy buena de trabajo, lo que me hacía pensar que podíamos tener buenos rendimientos, tanto individualmente como colectivamente. Y no hay ninguno de los futbolistas, ninguno de los que estemos acá de la delegación y algunos otros que se quedaron en México, que no estemos al tanto de lo que nos jugamos en los próximos dos partidos, que seguramente, como vos mencionás, puede ser la clasificación a la Copa del Mundo o complicarnos la clasificación a la Copa del Mundo. Yo lo que creo es que nosotros hicimos una convocatoria de 30 jugadores, algunos más nos han quedado afuera. Vinimos acá con 28, mientras estuvimos acá también padecimos algunos inconvenientes y los que estuvieron a disposición, los que estaban en la banca y los que jugaron de titular, estuvieron a la altura de lo que necesitábamos esta noche. Creo que los que entraron bien al partido, con las dificultades que presenta un rival que, lógicamente, se mete atrás porque tiene un jugador menos, pero iba ganando el partido. Y la persistencia y la búsqueda hicieron que nosotros podamos revertir un resultado injusto. Acá lo importante es la disposición de los futbolistas más allá del lugar que le toque dentro del equipo. Si nosotros conseguimos esto, rendimiento de los que comienzan y rendimiento de los que están de cambio, seguramente ganaremos una batalla muy importante. Bueno, que nos sigan apoyando, que nos tengan confianza y que nosotros estamos en la búsqueda de nuestra mejor versión. Bueno, es cierto, esa es una búsqueda que tenemos nosotros también. Nos gustaría ganar los partidos como aquel de Honduras en casa. Lamentablemente no lo podemos hacer. En los rivales, el ejemplo claro son los dos partidos con Jamaica, con una sola llegada a nuestro barco, con dos pelotas aéreas, nos empatan en el primer partido, nos pasan a ganar en el partido de hoy, cuando nosotros controlábamos totalmente el mismo. Y evidentemente esa es una materia pendiente, ¿no? No tratar de que los partidos que los controlamos con tanta autoridad no tengamos que sufrirlo y mucho menos no tengamos que revertir el resultado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.